Ahora creo que sí. Bien, muy buenas tardes con todos y todas. Les damos la bienvenida al Congreso de la República y a una nueva jornada del ciclo de conferencias del programa Martes Democrático, organizado por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Le damos la bienvenida también a los ciudadanos que se encuentran reunidos en la región Amazonas, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar y Guía de Bagua, región Arequipa, Gobierno Regional de Arequipa, Universidad La Salle y Universidad Católica San Pablo, región Cajamarca, Universidad Nacional Autónoma de Chota, región ICA, Universidad Autónoma de ICA y Universidad Privada de ICA, región Piura, Municipalidad Provincial de Fechura, región Puno, Universidad Nacional del Altiplano y Universidad Nacional de Juliaca. Finalmente, región Tacna, Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Todos ellos participarán en este evento mediante la modalidad de conferencias virtuales. Bien, el día de hoy se va a llevar a cabo un análisis del proceso de aprendizaje adictivo, tanto en el caso de las adicciones que implican la ingesta de algún tipo de sustancias, como de las adicciones comportamentales, como por ejemplo las adicciones al trabajo, al juego, al internet, al sexo, a las compras, entre otras. A partir de ello, se plantearán algunas estrategias de prevención y de abordaje de esta problemática. Para el desarrollo de este importante tema, nos acompaña hoy Diego Calvo Merino, quien es especialista en psicobiología de la drogadicción por la UNED España. Es también licenciado y máster en teología. Se desempeña como experto en adicciones y consejero en el estudio de comportamientos adictivos. Es conferencista internacional y autor de numerosos artículos sobre el tema. Le damos la bienvenida. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Permitidme estar aquí, me voy a sentir más cerca de ustedes. Gracias por esta presentación. De verdad que estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes desde España, porque es para mí un honor y un privilegio poder abordar ese tema con ustedes. Así que estoy profundamente agradecido. Veo público diferente, diverso. Lo que me gustaría ahora pediros es el primer aplauso para ustedes por venir aquí, por estar aquí a mi lado. Gracias. Bueno, vamos a comenzar, si les parece. Voy a presentarme con un pequeño vídeo. Hola amigos, me llamo Diego Calvo y me mueve un sincero deseo por ayudarte. ¿Qué es la droga? ¿Qué es la adicción? ¿Por qué no todos los consumidores llegan a ser adictos? ¿Por qué unos sí y otros no? Durante mucho tiempo, ¿sabes? Se pensaba que la fuerza de voluntad era vital para entender por qué no se podía solucionar un problema adictivo. Hoy sabemos que es una enfermedad crónica y progresiva y que aparecen adicciones donde no hay sustancia. Es un tema que nos incumbe a todos, padres, educadores, familias, niños, adolescentes, adultos, colegios, todos, todos estamos implicados. Yo te ofrezo una información emocional, porque ¿de qué sirve saber qué es malo si no hemos dejado de consumir? Y te ofrezco también una prevención, clave, vital, funcional, prevenir, tratar, curar, sanar, volver a vivir, porque finalmente las adicciones siempre pasan facturas. Bueno, creo que el tema es interesante desde cualquier punto de vista que lo enfoquemos. Vamos a comenzar ya sin más dilación. ¿Por qué le llamamos psicobiología? ¿Por qué esta metodología? Vamos a mezclar, digamos, dos partes importantes. La psicología por un lado y la biología. La biología de la propia sustancia, la biología del proceso, la vida que tiene un proceso adictivo y después la psicología necesaria en cualquier terapia. Yo he escogido, porque creo que hay abundante información que ustedes pueden obtener sobre qué son las drogas, clasificación de drogas, entonces he pensado que en este precioso tiempo que me brindan, aprovechar para abordar aquellos aspectos quizá más interesantes, porque creo que hay información suficiente para esto. Es un problema la adicción desde el punto de vista médico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista educativo, que pasa con una hija que se te suicida porque ha sufrido acoso en internet, aunque no haya consumido nunca una sustancia. Es un problema. Es un problema desde todos los puntos de vista y nos interesa. Vamos a buscarle entonces cómo aplicar soluciones a ese problema. Siempre trabajando a partir de tres grandes bloques, tres grandes bloques importantísimos. Uno es la información. Informar es importante. ¿Sí? Sabemos que las drogas son malas. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué las consumimos? ¿No son malas? ¿La información es suficiente por sí sola? No. Es útil, es importante, especialmente en edades tempranas, pero la información no le sirve al adicto para salir de su problema. Así que necesitamos esta otra parte importantísima y una más. Son tres grandes bloques de un gran proyecto educativo. La información, la formación y la prevención. En el contenido lo vamos a resumir lo más rápido posible porque me interesaría mucho sus preguntas, sus sugerencias, pero prácticamente todo podríamos encajarlo en esas tres partes. ¿En qué momento tenemos que actuar? ¿De qué me puedo informar? ¿Qué es lo que realmente tenemos muy claro? ¿Qué es lo que no se tiene tan claro? Esto lo vamos a ver muy rápidamente en esta información. Porque no siempre ha viajado igual. Ha de ser verdadera. Esto parece obvio, pero no es así. Si tengo una información que no es verdadera, puede equivocarme. Ha de ser siempre temprana a los niños. No es un tabú como en el sexo. No vamos a hablar de esto porque da vergüenza. No, no, no. Tiene que ser temprana, verdadera y emocional. ¿Qué quiere decir una información emocional? Una información interiorizada que te sirva a ti. No siempre fue así. Mirad, desde el neolítico se consumieron drogas. Todo el mundo, todas las culturas, todos los países, todas las épocas. No forma parte de una serie de grupos de irresponsables, de jóvenes locos, de estúpidos. No. Las consumió todo el mundo, todas las culturas. Es decir, prácticamente desde la magia a la evidencia hemos viajado a través del mundo psicolédico. Woodstock, el LSD, el CSIT, investigación, incluso promovidas, potenciadas, vendidas y fabricadas. Pero luego la evidencia ha sido clave para demostrarnos que estábamos equivocados. La información era importante. Mirad la fábrica Bayer facturando realmente heroína. Esto es heroína que tú podías comprar perfectamente si no era ilegal. O pastillas de cocaína para la tos. Esto existía relativamente pronto en el tiempo. Así que realmente la información ha de ser verdadera, pero no es suficiente. Las estadísticas se pueden manipular. Yo he escogido algunas muy significativas. Por ejemplo, la marihuana es la droga ilegal más consumida en el mundo. 180 millones. Pero la edad de inicio, que es lo que nos preocupa sobre todo, es de 15 años y no hay suficiente información. La gente cree que sí, que se sabe todo de la marihuana, pero no es verdad. En cambio en el alcohol, que sí que hay una información ya más que suficiente, prácticamente el 90% de la población y la edad de inicio es de 13 años. 13 años se inicia en el consumo del alcohol. Tremendo. Prácticamente el 7%, 6,9% de la población mundial manifiesta tener un consumo problemático. Pero esto en las sustancias. Ahora habría que añadir los problemas relacionados con los comportamientos, que no son sustancias, el trabajo, las compras, etc. Internet. Bien, conceptos claves sobre el consumo. Sobre todo, ¿por qué consumimos? ¿Por qué consumimos drogas? ¿Por qué? Porque buscamos el placer. Esto es algo básico en el ser humano, es un instinto básico. Y es perfectamente loal. Queremos, deseamos, necesitamos el placer. Si no, moriríamos neuronalmente. Y la otra parte muy importante que nos explica el por qué consumimos a pesar de saber qué es malo es la presión social. La presión social es ese grupo social. Todos lo hacen, pues lo tengo que hacer. Está socialmente bien visto, pues lo hago yo también. Pero, ¿qué es droga y qué es adicción? Y por qué unos llegan a ser adictos y otros no. Mirad, la droga es cualquier sustancia que modifica el sistema nervioso central. Sustancia exógena, que yo tomo, ¿de acuerdo? Pero la adicción puede darse aunque no tome sustancias, porque es una enfermedad, enfermedad crónica del cerebro. Es una enfermedad del cerebro, como la pancreatitis o como un cáncer. Y así hay que verla, la adicción. No siempre se vio así. ¿Por qué se consume? Pero, ¿por qué yo consumo? Entonces, nuestro joven, nuestro adolescente, vamos a decirle desde los colegios, es malo, esto te va a pasar, esto no lo haga, ya lo sabe. Pero, ¿por qué consume? Esto es lo que el padre debe saber, por la presión social del grupo. Sí, vamos a avanzar. Ahí lo tenéis, ¿no? Consumo para sentirme bien, por rendimiento, por curiosidad, por estrés social, el ambiente en el que nos desarrollamos, ¿de acuerdo? Un ejemplo es la marihuana de no saber, voy pasando rápido, no saber qué es lo que ocurre. Por ejemplo, el contenido de tetrahidrocannabinol hoy es mucho mayor que en los años 80. Y esto está produciendo cuadros psicóticos. Esto no se sabe, ¿vale? Y esto lo convierte en peligrosa, porque en los 60 nada se sabía y en los 80 el contenido era muy poco, era un 4%. Ahora, claro, jóvenes con cuadros psicóticos, que es muy triste, muy grave. Vamos a avanzar. Ahí tenéis la definición de droga y adicción. La historia de la adicción, siglo XIX, cuando se descubre y se transforma las hojas de coca en cocaína, cuando se traen los alcaloides, es cuando se hace daño verdaderamente. Es cuando se promueven las drogas, son buenas, no son adictivas y se venden. Pero empieza a haber casos de adicción que no se comprenden y la culpa es de... del sujeto. Es decir, es el sujeto que no sabe drogarse, es el sujeto que es débil. Eres tú el que te has emborrachado y por lo tanto hay que colgarte, como dice el código Hammurabi, ¿no? Siglo XIX. Pero no puede ser, porque los casos se repiten, se repiten, se repiten y entonces se legislaron las drogas y se prohibieron. Así que no realmente no estuvimos acertados. Y no solo eso, sino que en los últimos dos, tres años, digo años, se sabe más del cerebro que en los anteriores cuatro mil. O sea, ha habido una revolución importantísima en descubrimientos, por ejemplo, en la dopamina o en la imaginología, que ahora lo veremos, que han demostrado que no puede ser el mensaje de eres un vicioso, eres un desastre, eres un sinvergüenza, si no lo dejas es porque no quieres. Pero vamos a verlo. Clasificación de adicciones. ¿Cómo podemos clasificarlas? Tóxicas, las que provienen de sustancias o comportamentales. Por ejemplo, el juego, el sexo, la oniomanía, que son las compras compulsivas, la vigorexia, el deporte, la pagofagia, comer hielo compulsivamente, esto es un trastorno, se come hielo, es decir, y ahí no hay sustancia. Por eso, en la adicción, ¿qué es lo que hace a una persona que se comporte de esa manera, que sea adicta? La pérdida de control y la compulsividad. Estos son los dos factores más importantes. Cuando se pierde realmente el control y se consume de forma compulsiva. Que veremos lo que es enseguida. ¿Qué sabemos de adicción? De adicciones. Vamos a investigar. A mí nunca me pasará nada. Esto es la vulnerabilidad, ¿no? Yo no voy a ser nunca adicto, lo dejo cuando quiera. Nadie nace adicto, nadie pensó que le iba a ocurrir. Esto es la vulnerabilidad. A mí no me pasará nada. Otro día importante. Las fases de dependencia, ¿no? Los gritos del silencio que llamo en el libro. Estas fases de luna de miel, al principio, hasta apresar, hasta la ruina, ¿verdad? Las fases de la dependencia. Ese control. Yo controlo. Yo controlo mi forma de bailar. Yo controlo el consumo. Yo sé cuándo parar. Yo controlo. Yo sé lo que hago con mi vida. Ahora, vale. Cuidado esa falsa ilusión sobre el control. La supervivencia. El instinto del placer. Todos necesitamos divertirnos. Todos. Es un instinto de supervivencia. Si introducimos en el cerebro sustancias exógenas, va a aprender el cerebro a sobrevivir. Lo vamos a ver. Y sobre todo la voluntad. Que durante siglos, bueno, siglos, sí, prácticamente desde que aparecieron los casos hasta hoy, se ha estado diciendo lo mismo. Si quieres, puedes. Pero no es así en la adicción. Querer no es poder. Y os pongo un ejemplo que ocurre. Cuando personas encarceladas salen de sus cárceles con régimen de semilibertad y no quieren recaer. Pero en algún momento ven a alguien que no quieren ver y acaban recayendo. Y no querían. Y sinceramente no querían. Esto nos ha obligado a estudiar el cerebro adicto. Por dentro. Por dentro. Porque todo eran sugerencias, sugestiones. El adicto no quiere salir. No es así. Primer bloque. La información. Segundo bloque. Cuando esa información te cambie. Cuando esa información te sirva. Cuando esa información te haga ver la realidad. A ver si nos funciona el vídeo así. Sí. Muchos de nosotros tenemos una imagen sobre cómo se ve una persona adicta. Pero la verdad es que cualquier persona puede volverse adicta a las drogas. La adicción es una necesidad irresistible de seguir consumiendo una droga, aun cuando ésta te cause daño. Para dejarla es necesario pedir ayuda. La drogadicción no depende de tu ingreso económico, tu empleo, su edad, tu raza o tu color. La adicción es una enfermedad del cerebro y puede sucederla a cualquiera. Probablemente ya sabes que puedes desarrollar una adicción al tabaco, al alcohol o a las drogas ilegales. Pero incluso los medicamentos de receta pueden ser adictivos cuando no se toman según las indicaciones del médico o cuando no te han sido recetados. Existen científicos que estudian el abuso de la droga. Sus investigaciones nos han enseñado mucho sobre las razones por las que te vuelves adicto a las drogas. Cosas como tener familiares con un problema de drogas, empezar a consumir drogas a una edad temprana, tener problemas de salud mental, como la depresión, o frecuentar personas que usan drogas. Todos estos factores pueden ponerte en riesgo. Vamos, avancemos. Factores de riesgo adictivo. A mí este tema no me puede interesar, a lo mejor, porque no consumo drogas o me quedan muy lejos, sobre todo en algunos colegios, pero quizá conozcas a alguien que lo necesite y quizá podamos entre todos abordar esta temática hacia la nueva situación en la que se van a dar nuestros adolescentes desde el punto de vista educativo. Vamos a verlo por dentro. Vamos a ver qué información es la que pueda cambiar tu forma de ver la adicción. Yo he hablado de receptores dopaminérgicos y de la pérdida de voluntad. Llama mucho la atención que una persona adicta llegue a perderlo todo por algo que no es tan importante realmente. Si vas a perder a tu familia por una adicción, por el trago, por el juego, por lo que quieras. Entonces, es incoherente, es imposible, a no ser que realmente la familia no funcione, pero lo pierde todo, es la pérdida de voluntad. No puede ser, no puede ser que nos creamos ese mensaje del pasado. ¿Cómo demostrarlo? Bien, las adicciones a sustancias o las adicciones a procesos utilizan el mismo mecanismo, el mismo mecanismo. Si hablamos, por ejemplo, de la adicción al sexo, el cibersexo, utilizará el mismo patrón que las adicciones a sustancias. Si hablamos de las adicciones al juego, mirad este gráfico de España. ¿Qué está ocurriendo en España que está llamando la atención? Hay 925.000 millones de euros en una diferencia de julio del 2013 al 2016 en las apuestas online. Se ha disparado. Se ha disparado la venta, pero se han disparado las llamadas. Las llamadas de padres con problemas de este tipo. Es decir, también en los medicamentos, las drogas y los procesos adictivos utilizan los mismos mecanismos que para un proceso normal. Por ejemplo, ahí tenéis... ¿Os gusta el chocolate? ¿Sí? ¿Tenéis ahora ganas de comer un bombón? ¿O no? O de dormir un poquito. ¿Qué veis ahí? No sé si yo les he cogido esa foto porque me encanta el chocolate, ¿no? En cuanto a algo te gusta... Pero he pensado, ya que voy allí y me han invitado a este país, voy a escoger una imagen que sería maravillosa, ¿no? Para mí, que ustedes conocen mucho mejor que yo. Pero es preciosa para mí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en estas dos imágenes? ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro? Y aquí es donde vamos a entrar en nuestra materia, ¿no? La información neuronal. ¿Cuántas neuronas tenemos? ¿Cuántas? ¿Cien millones? ¿Doscientos millones? ¿Ochocientos millones? ¿Más de diez mil millones de neuronas? En algo que pesa tres kilos, que está arrugado, que es feo como el cerebro, ¿eh? Que lo podéis ver. Bueno, y más de cien mil millones de neuronas. Cien mil millones de neuronas. Esto es una neurona. Con su axón, dendrita, ¿la ven? Ampliada. Y estas son neuronas que nunca se tocan. Y intercambian información. ¿Qué están intercambiando aquí? Intercambian droga. Son traficantes de droga, nuestras neuronas. ¿Qué les parece? Yo hablando de adicciones, pero no puedo detenerlas, claro. Pero es una droga endógena, no exógena. Y es una droga natural, que se llama dopamina, serotonina, noradrenalina, glutamato, etc. Eso hace que te sientas bien cuando ves el chocolate o que, espero que sí, estés a gusto ahora. Eso es la dopamina. Muy bien. Ahí lo tenéis ampliado de nuevo. Cien mil millones de neuronas. La información sináptica. Ahí lo tenéis. En esa información sináptica hay unos receptores y unos emisores. Por resumir, les hemos puesto nombres. Receptor de A1, receptor de A2, receptor de A3. Entonces, así sucesivamente. Y hemos estudiado y comprendido qué le ocurre al receptor de A2. ¿Vale? En esa inter... Esto es lo mismo. Esas neuronas intercambian en la sinapsis. Intercambian su información. La neurona presináptica, la neurona posináptica. ¿De acuerdo? En el transcurso de la información de la sinapsis. Claro. Por poneros un ejemplo. En la señal Y, si no, si mi señal es débil, mi información es débil. Los neurotransmisores son drogas, transmiten esa droga natural que el cuerpo necesita para vivir. ¿Qué partes del cerebro quedan afectadas por la adicción? El corte, la parte central, el sistema límpico o el sistema de recompensa y el tallo cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante. Que atacarán o invadirán el sistema de gratificación. Luego lo vamos a ver. Luego lo vamos a ver. Mirad otra vez. De nuevo, esos receptores. ¿Veis? De uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco. Vale. Estamos viendo esto para demostrar que la fuerza de voluntad es muy relativa en la lucha contra una adicción. Y ahora lo vamos a demostrar. Acordaos de ese receptor. Acuérdense de ese receptor, perdón. De DA, de dos. ¿De acuerdo? Persona que no consume drogas. A raíz del descubrimiento de la imaginología podemos entrar en el cerebro y no imaginar lo que ocurre. Igual que con el corazón. Porque antes no se podía entrar, entonces no sabíamos qué ocurría. Y todo era psicología, psiquiatría, en fin. Ahora se puede entrar. Podemos ver en la persona que no consume drogas. De azul a amarillo, el metabolismo. La reacción, el funcionamiento, en definitiva. Y le cogemos por una persona cocainómana, por ejemplo. Cocainómano. ¿Qué ocurre? ¿Está funcionando ese cerebro? A ver, está en amarillo, ¿eh? No quiere decir que esté muerto. No, no. Está funcionando. Pero, pero, de una forma diferente. No tiene la misma capacidad, el receptor de A2. Recordad que solo estamos viendo el funcionamiento de un receptor. Está como debajo de sus posibilidades. Esto ha hecho la droga. Las drogas utilizan la misma, la misma, el mismo circuito que el placer, que el sexo, que la comida, que la música, que el arte. Lo mismo. Pero, con la diferencia de la segregación de dopamina. Imaginad una actuación placentera, algo que os recuerde un gran placer en la vida. Lo que sea. Ahora, aumentarlo diez veces. Eso es la droga. Al principio. Por eso es tan atractiva. Y como queremos, el placer nos llama la atención. Y ahí lo tenéis. Cuando uso cocaína, por poner un ejemplo, se invade de dopamina. ¿Sí? Lo mismo que cuando como, que también es placentero, o cuando voy a, o escucho música, pero mucho más equilibrado y normal. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Por ahí? ¿Muy aburrido estamos o no? ¿Estamos bien? Queda todavía dos horas y media, ¿no? Bueno, vamos para allá. Regiones encefálicas. El juicio, la visión, la memoria, todo está ahí. El cerebero, ¿vale? Todo está ahí. ¿Qué ocurre con el THC? Por ejemplo, el porro, la marihuana que se consume, la droga ilegal que más se consume en el mundo. Bueno, mirad, todo eso amarillo, todo eso amarillo, es la zona que queda afectada con esta droga. Afectada sin aplicarle moral. No estamos hablando desde el punto de vista científico, no estamos hablando bueno o malo, sino que le afecta, la modifica. Puede en algún sentido ampliar o desinhibir o inhibir, pero queda afectada la región encefálica. Esto es lo que nosotros estamos demostrando. Las vías de acción de, por ejemplo, de ese neurotransmisor, como es la dopamina. Fijaos en qué zonas tan importantes del cerebro está actuando esta sustancia. Por eso, Howard Hughes, cuando descubre este gran neurotransmisor, que se involucra en la adicción, es toda una revolución porque la fuerza de voluntad del sujeto, empezamos a entender que el adicto no puede, no es que no quiera. Y ahí tenéis donde actúa esta zona. Mirad este cuadro porque esto lo resume muy bien. Vale. En vuestros cerebros normales, ¿de acuerdo? No hay ninguna adicción, imaginémoslo. Tenemos una situación de recompensa o de gratificación en un cerebro normal, ¿sí? Vale. El control lo ejerce la parte del corte, el análisis, el raciocinio, el juicio. Puedo hacer esta acción, no puedo hacerla, me apetece venir hoy al congreso, es una gratificación para mí, lo analizo, quién va, sí, no, etc. Todas las actividades, ¿de acuerdo? Hay una motivación siempre controlada. Y hay una memoria de cada acto. Esto es normal. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre en el cerebro adicto? Mirad qué pequeños cambios, pero tan interesantes. La recompensa, ¿cómo la veis aquí? La veis más grande, ¿verdad? Luego, el cerebro adicto tiene una gratificación o busca una gratificación más grande que lo normal. Tiene una necesidad de satisfacción más grande de lo normal. ¿Cómo veis el control? El córtex. Más pequeño. El córtex se ha fastidiado. Quiero algo que me gratifique, pero no vas a razonarlo bien. O lo vas a razonar, pero te importa menos. ¿Sí? La motivación, mirad, ¿es más grande o menos? Más grande. Y la realiza a pesar de las conductas de riesgo. En un cerebro normal, si hay un riesgo de una acción, de una actividad, pues no se realizará normalmente y no se sufrirá. En el cerebro adicto le da igual. Hay que tirarse en paracaídas. No, todos nos echamos atrás. Igual el paracaídas es la primera vez. El adicto se tiende a lanzarse neuronalmente. Neuronalmente. Así que entre ese estímulo, esa decisión, está el sujeto sufriendo, sufriendo el sujeto, sus familiares. Por eso es un proyecto educativo que los profesores, cualquiera sea vuestra actividad, tienen ustedes también algo que hacer. La amígdala queda afectada, es la que avisa, es la que produce esa alarma. Vamos a poner un ejemplo. El chocolate, no, porque ya hemos usado el chocolate. A ver, algo que les guste mucho. ¿Qué comida? El pollo. ¿De una comida aquí? ¿Cómo? ¿El ceviche? ¿Ceviche, lo pronuncio bien? ¿El ceviche está rico? Vale. Imaginen que tienen mucha hambre y comen ceviche. ¿Cómo se comen? ¿En piezas o...? Empiezas. Empiezas, vale. Empiezas, empiezas, no, o empiezas. Comienzas, empiezas a tomar ceviche. Tomas un pedacito. Tienes hambre. Qué rico, ¿no? Tomas otro. Tomas otro. Tomas otro. Tomas otro. Llega un momento que paras, o no. ¿Quién ha ordenado eso? ¿El estómago o el cerebro? Vale, el cerebro. ¿Qué ocurre en el adicto? La amígdala, se avisa, el córtex órbito frontal, una parte del cerebro, está afectada. No puede parar. ¿Qué le ocurren a nuestras ratitas de laboratorio? ¿Qué mueren? La palanca, la palanca, la palanca. Pero para, para. No puede. La compulsividad. En el adicto pasa igual. Dicimos, es que no quieres dejar la droga. Es que no quieres cambiar tu hábito en internet. Es que tú no quieres. Claro. Es que no puede. Neuronalmente, la amígdala queda afectada, el córtex queda afectado. Otro ejemplo, el termostato. Imaginad un termostato de la temperatura del cuerpo. 20 grados. Lo puedo bajar, lo puedo subir. En el cerebro adicto, la homeostasis, el equilibrio, no funciona tampoco. Pero esto no es de un día a otro. Estas son las consecuencias de una adicción. No funciona. No funciona el termostato. Así que el proceso adictivo realmente es como aprender un idioma. Donde juega un papel la memoria, el recuerdo, las veces que se hacen, con quien se hace, dónde estabas, qué hay en tu pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Mirad el consumo de glucosa en un corazón sano, en un corazón enfermo. Si hay zonas infartadas, muertas, no podemos operar, ya está, se ve, ¿sí? En el cerebro no hacíamos esto. Ahora sí. Mirad en un cerebro saludable. El consumo de azúcar, de glucosa, mejor dicho, el consumo de glucosa. Está bien distribuido. Está correcto. Mirad en un cerebro usuario de cocaína. Tampoco vamos a llamarle adicto, ¿no? Que usa la cocaína. ¿Veis? El consumo de azúcar, de glucosa, se distribuye de manera diferente. Aquí tenéis algunas drogas y los receptores dañados. Alcohol, heroína, metanfetamina, cocaína. Todas tienen en común esto. Pero lo sorprendente es que lo llevamos a adolescentes con el videojuego y está pasando algo parecido. O a procesos como la ludopatía. Otras adicciones. Mirad. Un cerebro normal, ¿vale? Funciona, está bien distribuido. En un consumidor que deje la droga, por ejemplo, cocaína, 10 días. Solo 10 días, ¿eh? Que hay que darle un aplauso, una buena, no sé qué. Pero, mirad que su recuperación es rápida o lenta. Lenta. ¡Qué paradoja! No es la droga rapidez. No es la adicción. No promete placer. No promete estímulo rápido, directo. No es esto lo que la sociedad quiere. Venga, todo rápido y ya. ¿A que sí? Pero la recuperación no es así. ¿Qué más quisiéramos los adictos, verdad? Recuperarnos así, de rápido. Mirad 100 días, este mismo sujeto. 100 días, que es más 3 meses. Pues mirad. Bueno, bueno, está ahí luchando, luchando el cerebro. Pero todavía, todavía no. Otro ejemplo. Los transportadores de dopamina en un cerebro normal. Ya está. Abusador de metanfetamina. La metanfetamina es una anfetamina artificial que destruye la molécula, la neurona, literalmente. Bueno, pues esta droga, un mes de abstinencia, se va recuperando. 24 meses, dos años. Dos años. Bueno, ya tiene regulado prácticamente el daño que te haces por una mala decisión. Tercer y último bloque. No, quiero cansarles porque recuerden que tienen ustedes que preguntar después cosas muy interesantes. Prevenir. ¿De qué vale todo esto? Decírselo si mi hijo es el que está en la droga. O si es mi esposo el que está en internet. O si el colegio descubre un ciberacoso. ¿Cómo actuar? Prevenir. Decírselo si mi fava coca estaría así hasta toda la noche. Adiós. 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 ¡Tienes que abrir la puerta! Decían que si desnudaba coca, estaría de tiesta toda la noche. ¡Mentían! Descubre la verdad sobre la cocaína. No a la droga.es Bien, casos reales, reales, aunque no les pasa a todos. La droga no te hace libre. La adicción no te hace moderno. Prevenir ha de ser, en la prevención ha de ser algo concreto, aceptado y seguro. ¿De acuerdo? ¿Qué es muy importante en la prevención? Educar en valores, sobre todo. Y la asertividad. ¿Qué es la asertividad? ¿Qué es la asertividad? Saber decir no. Porque ya sabéis que la presión del grupo o la propia presión del estrés que tú mismo te dices a ti mismo te impide decir no a una actividad que te puede desencadenar en una adicción. ¿De acuerdo? Mirad las edades del cerebro. ¿Cómo se va desarrollando? El adolescente hasta los 20 años prácticamente no está su masa encefálica desarrollada. Está consumiendo... ¿A qué edad consumían alcohol? Decíamos... 13. Los padres de esos que consumen 13 era 15, se ha bajado dos años. A 13 años, ¿cómo está el cerebro? De 5 a 20. No está desarrollado desde arriba y desde el frontal. No está desarrollado el corte, el sistema límbico y están consumiendo drogas. Mirad la zona de gran riesgo de vulnerabilidad a los 16, 17 años. 11,2. Zonas de riesgo porque los adolescentes no pueden enfrentar la presión social. Necesitamos ayudarles. Esto lo demuestra. Esa influencia del corte con la amígdala. ¿Recordáis? El sistema de recompensa del joven y la forma de razonar. Ante una droga o ante lo que está ocurriendo ahora con tanta tecnología, con tanta identidad, sobre todo en las adolescentes, como tienen que decir. Todo esto está bombardeándoles. Muy bien. El corte está sin desarrollar. La amígdala y el sistema límbico van a querer la gravedad. ¿Cómo van a afrontar esto? Después van a casa, no lo cuentan, los padres no tienen ni idea, el colegio menos. Vale. Zonas del cerebro, vulnerabilidad en la adolescencia. ¿Nos preocupan o no nos preocupan los adolescentes? ¿Sí? Se ha descubierto, demostrado que a mayor información emocional disminuye el consumo y hay sensibilización. La percepción del riesgo aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Se hizo un estudio desde el año 76, 1976, hasta el año 2012. Cuando se aplicaba una información que sensibilizaba al adolescente, éste entendía el riesgo. Cuando no se hacía, éste olvidaba el riesgo. Yo le puedo contar esto al adolescente, pero luego se va a enfrentar a la situación. Pero si yo le digo, ese es tu cerebro, ese es tu amigo que acaba de fallecer, etcétera, enseguida va a tener una alarma, va a tener una sensibilización. Esto es prevenir. Porque todos estos factores tenemos que cuidarlos, ¿de acuerdo? La biología y la genética. Influyen en la adicción. Otro golpe a los que pensaban que era la fuerza de voluntad. Genéticamente, por herencia, podemos desarrollar predisposición a una adicción o no. El ambiente, dónde vives, dónde te desenvuelves, cuál es tu pasado, te has perdonado o no, etcétera. La droga si consumes o la situación. A veces, comprar, esto funciona, las compras es igual, funciona la compra para sustituir el alterador, los mecanismos cerebrales y la adicción. Estamos terminando. Mirad, un experimento de chimpantes que crecieron enjaulados. Estos son los chimpancés en jaulas individuales, solos, que es algo contrario a la naturaleza, no es normal. Se les hizo crecer solos, aislados y otros en grupo, chimpancés. ¿Qué ocurrió con ellos? Y cuando crecieron, se les aplicaba cocaína, fenilterimato, se inyectaban para experimentar con ellos. ¿Qué ocurrió en aquellos que la gran mayoría de los aislados, de los chimpancés aislados, nacían, o sea, se desarrollaban cuando los soltaron, subordinados, apagados. Otros desarrollaron adaptabilidad. Y entonces se les aplicó, se les puso la droga como estimulante. ¿Quién pensáis que consumía? ¿Qué chimpancés, qué grupo de chimpancés consumía más? El grupo que había desarrollado adaptabilidad a la situación, el grupo fuerte. Por eso es importante el ambiente en el que se desarrolle tu vida, tus hijos, etc. También otro experimento. Explicamos en la rata, incorporamos en el ADN receptores dopaminérgicos, ¿vale? Para ver qué ocurría. ¿Aumentaba o disminuía el deseo de consumo? ¿Qué pensáis? Inyectábamos receptores, ¿se acordáis de los receptores? Disminuía el consumo. ¿Qué nos enseña esto? Como padres, como educadores, como seres humanos, como amigos, como personas, que en vez de luchar contra la adicción apretando los dientes, hay que luchar por fomentar los receptores, por estimular otras formas de vida. Ese tipo de cosas nos enseña. Ese tipo de fuerza de lucha diferente. Todo el mundo la consume, nos dicen nuestros hijos. No es verdad, no las consume todo el mundo. Hemos visto como mucho un 7%, no es todo el mundo. Solo es para sentirme bien, te van a relajar, ¿no? El cigarrito no te relaja, es psicostimulante. ¿Qué más nos dicen? No son adictivas, no, esta droga no, no es adictiva, sí que lo son. Pruébalas, no tienes que tomarlas otra vez si no quieres. En ese instante puede ocurrir cualquier cosa. Estos los mensajes de nuestros adolescentes. no quiero alargarme, la fase de recuperación tiene que tener siempre tres partes, la prevención, el tratamiento y o la cura. A veces no hay cura y sí tratamiento. Hay que alimentar triptófano, alimentos ricos en triptófano, por ejemplo. Todo este tipo de cosas es importante. El tiempo familiar, la supervisión familiar, pero cuidado, con sensibilidad, ese cerebro adicto necesita recuperarse, no puedes ir tú y decirle mira que bien vivo yo, mira lo que tienes que hacer y culpabilizarlo más. No. Tenemos que tratar control de impulsos, problemas de conducta, etc. Desintoxicar en primer lugar si fuera necesario o en el caso de procesos ver qué ocurre en el juego, ver qué ocurre en internet, ver qué ocurre en el sexo, etc. Consejería, terapias, incentivos, terapia multidimensional, entrevistas y sobre todo la recaída. Donde algunos pensaban que era el fracaso, no lo es. Es realmente donde estaba el éxito, donde está el éxito en la recaída. Es decir, triunfas a través de tus fracasos. Si lo ves así, si lo ves como una reincidencia, es volver a empezar. ¿De acuerdo? Quiero ir terminando ya las lecciones morales de todo esto, las implicaciones del pasado, ¿no? ¿Cómo ves tu vida? Haciendo un flashback hacia atrás. Si observas el pasado, el adicto tiene sobre sí una carga importante, una carga importante que sobrellevar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tengo este vaso de agua, ¿vale? Si yo, ¿cuánto? Vamos, no le echamos agua, imaginaos que le echamos un poco de agua, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, vamos a hacerlo. Vale, ahora sí. ¿Cuánto pesa este agua? Más o menos. ¿Cuánto crees que pueda pesar? ¿Mucho o poco? Bueno, vive un poco. ¿Mucho o poco? Poquito, ¿no? No es un problema, ¿que no? ¿Pero qué ocurre si llevo este vaso conmigo a todas horas? ¿Es el problema el peso del agua? Imaginaos, mañana sigo así y pasado y al otro. Bueno, no pesa mucho este vaso, pero mientras lo lleves en la mano, mientras vayas con él, va a cambiar tu vida. Al cabo de unas horas, ¿qué unas horas? Unos minutos, ya te va a doler el antebrazo. Luego, el problema no es el peso que haya en este vaso, sino que tú lo cargues constantemente y cargar con el pasado es bastante, bastante complicado el perdonarse y es muy importante para esos receptores. No todo está perdido para un adicto. Los hemos desechado algunos de ellos, no nos damos oportunidades. El trabajólico está escondido por ahí, el adicto al trabajo, trabajólico, este está escondido, otros están señalando con un dedo y otros cuatro le apuntan a él. Cuidado, las adicciones es un proyecto educativo, hay que dejar de estigmatizarlas, ¿de acuerdo? Pero esas etapas tienen que fluir por el adicto, por el adicto, desde la crisis, la negación, el enojo, la depresión, por todo este ciclo hay que pasar. En cualquier momento estaremos en uno o en otro. O sea, no nos preocupe si el adicto lo niega, es normal, está sufriendo un cambio y este es el momento final. Y yo estoy muy agradecido de estar aquí, de verdad, y muy contento. Gracias Ibed y gracias por vuestra atención. Y yo espero no emocionarme, pero no sé si lo voy a conseguir. Estoy casi emocionado. Mirad, mirad, esta era mi vida, vida rota en mil pedazos. Esa foto fue tomada 20 minutos antes de un coma por ketamina. Aquí, quien está delante con vosotros. Un coma por ketamina que me llevó casi a no volver a vivir, ¿no? A no... Una visión terrible. Durante nueve años estuve interno, nueve largos años, golpeándome las paredes, intentando comprender por qué, por qué tenía que pasarme algo a mí así. Decidí escribirlo, lo escribí, estudié, me formé, escribí mi triología. La insoportable inocencia del culpable, ¿por qué? Realmente lo pasé bastante mal, pero no me podía quedar ahí. Tenía que buscar respuestas. Las que encontraban eran siempre las mismas. Eres un loco, un estúpido, malo. En mitrología escribí mis experiencias y está recomendada, por supuesto, para vosotros. ¿Cómo no? Pero lo más importante, lo más importante es que hay una nueva vida, un nuevo despertar, que las adicciones siempre pasan factura. Ahora es vuestro turno y disculpad mis emociones, ¿de acuerdo? perdón. Gracias. Invitamos a los participantes de Lima y provincia a hacer las preguntas respectivas, por favor. Buenas noches, en primer lugar, debo felicitar al expositor porque también nos ha traído una experiencia vivida y eso es importante de que haya compartido con nosotros eso, ¿no? a lo que quería manifestarles, ¿qué tanto es la responsabilidad de los padres cuando dejan de darle educación de valores a sus hijos y darles el conocimiento de todas las partes negativas que puede tener el consumo de algunas drogas? Gracias por tu pregunta. Bueno, es muy importante la labor del padre. No podemos clasificar un porcentaje, depende también de que hay hijos que sin padre salen adelante y otros muy bien educados que no lo consiguen, ¿no? O sea, forma parte de una decisión individual siempre, pero la labor educativa más que de los padres, del ambiente que los padres desarrollen en el hogar es fundamental, es fundamental para que se crezca en valores y crezca sobre todo en confianza. Mucho más importante si se porta bien o mal es que te lo cuente, que cuente tu vida y que tenga el derecho a su espacio íntimo pero que no esté solo. Yo muchas veces las familias detecto que los hijos van por un lado y los padres por otro, ¿no? Los hijos están con Instagram, Snapchat, Facebook y los padres apenas pueden encender la computadora allí en Europa. Entonces, esto, quiero decir, es un problema generacional, ¿no? Es muy importante que el ambiente sea adecuado. Pero aún así, el porcentaje exacto no se sabe. El adicto al final es su decisión y puedes hacer todo maravillosamente y esto es importante que el padre no se culpe. Puedes haber hecho todo muy bien, muy bien, muy bien y al final tu hijo pasa por problemas. O sea, y muchos padres se culpan. No, no, no. Siempre la decisión personal. Pero fomentemos un ambiente adecuado, adecuado. Buenas noches. Gracias por la exposición. Mi pregunta es, ¿qué alimentos, porque vi algo de alimentos, ¿qué alimentos pueden ayudar a mejorar esta situación? Muy bien. Alimentos ricos en triptófano, que es una vitamina, alimentos que fortalezcan el córtex, alimentos, alimentos, sobre todo, hábitos alimenticios y más que el propio alimento en sí, ¿cuándo se lo damos, ¿no? De qué manera enseñarle el orden, pero sobre todo alimentos ricos, ricos en fortalecer esas partes dañadas del cerebro, las vitaminas, los minerales, el cerebro consume agua, oligomentos, consume azúcar glucosa, ese tipo de alimentación que estimule el receptor, que estimule sobre todo la dopamina, la serotonina, que es el estado de ánimo, pues que suba, va. A veces, en casos, se puede medicar, pero si no es necesario, pues no se medica. Pero ese tipo de alimentos. Buenas noches, felicitaciones por su exposición y lo felicito por haber salido de esta prueba. Mi pregunta era relacionado, hay casos, como usted lo mencionó, que hay jóvenes que consumen y algunos que han desarrollado la adicción, ¿cómo podemos ayudarlos o guiarlos si necesitan o no un solo terapia, pero de repente internamiento? Bueno, gran pregunta, claro, tenemos, por ejemplo, en la trilogía, no es que haga promoción, lo digo simplemente como dato, en mis tres libros, en la parte tercera, desarrollo un sistema de puntuaciones, de test orientativos, de análisis, para saber qué es lo que está pasando. Necesitamos varios puntos de vista, el punto de vista del propio adicto, que puede ser mentir, cuidado, pero tú puedes hacer una analítica de la sangre y puedes hacer un escáner cerebral y puedes saber antes que el sujeto te escriba, porque a veces como la adicción miente, a veces el adicto dice, yo hago este test en el fondo, yo no quiero salir nunca, está diciendo, ayúdenme, o a veces es al revés, ayúdame y no ha pasado nada, solo tiene miedo, no te puedes fiar solo de una parte, pero es bueno que te diga sinceramente que ocurre, tú vayas desarrollando la información oportuna que está pasando con el juego, la información, acudas a tu hijo con esa información a hablarle de otra manera, oye, me han dicho que ahora se fuma mucho marihuana, ¿tú qué piensas? ¿qué estás haciendo? Entrar en su mundo, prácticamente, no es lo mismo que decir, tú fumas, pero como te coja en casa verás, te doy con la zapatilla decimos en España, ¿no? Entonces, ese tipo de ayuda, todos los frentestés, en fin, que puedas tener toda la información posible para utilizarla bien. Bien, buenas noches, le agradezco y lo felicito por su magnífica exposición, creo que conoce bastante el tema. En cuanto a la pregunta, a mi pregunta, es que sabemos que en el Perú, la producción de la droga está haciendo mucho daño a nuestra sociedad y dicho sea de paso que es la madre de los problemas que tenemos como es la delincuencia y la corrupción. El gobierno, los gobiernos en el Perú están tratando de combatir, pero no pueden hacerlo, es decir, no están yendo a la raíz del gran problema que es la producción de lo que es la coca. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted cuáles son las, qué nos puede decir, cuáles son las sugerencias o las alternativas o las propuestas que podría tener para solucionar este grave problema. Gracias. Bueno, no es mi especialidad este tema, lo único que puedo decir es que más que el problema de las hojas de coca producidas, que es naturaleza y las, que sepan ustedes que hay muy pocas sustancias en la naturaleza que generen adicción, lo que ocurre es que después se convierten en un problema con la cocaína que es muy distinto, con el ácido clorhídrico, con el negocio, ¿no? Entonces, en mi opinión, lo que está haciendo daño más que las hojas de coca en sí de la producción es el negocio que hay detrás al convertirlas en cocaína, de hojas de coca a cocaína, de THC al gran negocio que hay montado detrás. Yo ahí pienso que hay intereses creados económicos muy importantes y que hay gran hipocresía, mucha hipocresía en la información real de las drogas. Es decir, si quitáramos realmente el dinero que todo eso mueve se verían de otra manera. Lo que es evidente y lo que sí es mi especialidad es el daño que está haciendo no la hoja de coca sino la cocaína en el adolescente o la marihuana o una forma de vida como la actual y como sabe usted pues el tráfico nunca se ha visto mermado. Siempre van apareciendo nuevas drogas pero no creo que la producción sea el gran problema sino lo que se ha hecho con eso. Pero ya digo no es mi especialidad es un debate muy interesante y muy muy positivo. Gracias. Sí. Muy buenas noches. Felicito por el tema muy personalmente en lo particular me aboco a este tema de adicción es un tema muy sensible sobre todo en menores de edad. Por lo expuesto todo está en la prevención porque la adicción es un problema de conducta que ya está generando delincuencia y en la cual está abocado los gobiernos en combatirla. La prevención muchas veces no depende de los padres porque cuando un menor de edad tocando el tema un menor de edad escapa de las manos de los padres lo primero lo primero que lo recomiendan es ayuda profesional terapia de profesionales psicólogos esto tiene un costo y en los sectores de bajos recursos no los hay entonces al no tener atención profesional se está generando delincuencia. no cree usted señor expositor que de muy buen gusto he escuchado su exposición que ya debe estar la presencia de los psicólogos desde los primeros años de la educación de la instrucción inicial un psicólogo por lo menos por aula para poder contrarrestar este tema muchas gracias por su por su intervención desde luego es mi deseo el proyecto educativo que aborde desde luego desde los niños hay adicciones infantiles el único matiz respecto a su magnífica intervención es la adicción más que un problema de comportamiento de conducta yo creo que es una enfermedad no tanto es un problema de conducta sino una enfermedad que se ha desarrollado un cambio que ha desarrollado el cerebro no necesariamente una conducta eso no es ese matiz que quería aclararle pero lo que ha dicho usted es muy interesante y además estoy totalmente de acuerdo los colegios la edad pronto cuanto antes cuanto antes tenemos que involucrarnos todos pero recordad que en la historia se creía que las sustancias eran buenas en un momento ahora ya estamos viendo que no y vamos un poco a golpe de ahora estamos viendo adicciones extrañísimas que todo el mundo oculta entonces por eso deberíamos incorporar estoy muy de acuerdo con psicólogos en las aulas etcétera a sus padres de forma natural de forma neurológica va a decirlo así entonces al ver un ambiente duro es un factor de riesgo un factor de riesgo pero nunca el único todos actúan en una concatenación de hechos es un factor de riesgo pero a veces hay hijos que sus padres es terrible y son fuertes y no desarrollan adicción todo lo contrario trafican y son fuertes por eso las adicciones hay que verlas en el propio perfil del sujeto cada uno es un mundo y cómo va a reaccionar entonces ese sería un factor de riesgo pero no el único muchos hijos que han tenido que criarse sin padres y sobrevivir no desarrollan la adicción otros que lo han tenido todo han sido muy mimados muy ricos no les ha faltado nada y ahí abro un paréntesis a esa adicción en los famosos y lo pasan fatal por todo el dinero que tengas y toda la vida arreglada y no lo solucionas por ejemplo broncearse y tenéis en mis artículos que suelo escribir las declaraciones de este italiano multimillonario que se hizo viral con un baile con aquella joven italiana en un barco y que nadie sabe que realmente está en tratamiento por una adicción ¿saben cuál? broncearse ¿qué les parece? todo el dinero del mundo broncearse y no puede y está en tratamiento las adicciones no entienden no entienden de dinero de cultura de raza de país etcétera señor psicólogo buenas noches muchas gracias por la información que estás hablando y sobre todo porque hoy día he aprendido que también es importante la información emocional o testimonios de vida como en su caso mi pregunta es ¿cuáles son los efectos que no de una de una persona drogadicta o en adicción al espermatozoide o al óvulo? gracias si puede contagiarlo su adicción si puede en el esperma en el óvulo entiendo entiendo si puede contagiar ¿he entendido bien la pregunta? efectos en el espermatozoide cuando en una fecundación cuando hagan el amor la pareja eso es perdón no lo entendía gracias vale a ver si hay una sustancia tóxica un veneno en el organismo que suele durar cada droga suele durar un tiempo ¿no? la cocaína unos días el alcohol unas horas pues esa puede si está el cuerpo intoxicado se transmite al feto pero normalmente no no es relevante es más bien durante el embarazo ¿vale? no tiene o sea no le vas a transmitir tu adicción tu adicción en el esperma en el óvulo vas a transmitir si en el embarazo sigues consumiendo ahí podrías ¿no? pero en el acto en sí no puedes a ver siempre es mejor estar limpio ¿no? un adicto no piensen ustedes que está drogado todo el día un adicto desarrolla una vida aparentemente normal no llevamos una etiqueta y muchos se sorprenderían que pero ¿a qué le era? sí, sí, sí o sea no se ve no estás intoxicado todo el día a veces tienes episodios muy dramáticos pero el adicto vive normalmente su drama lo lleva su familia o él mismo pregunta de Puno Universidad Nacional de Juliaca ¿cuál es la adicción que es muy difícil de tratar y salir? la mía perdón gracias buena pregunta la que tiene el sujeto y la familia para ellos es la más difícil no se puede hablar quizá la ludopatía es muy complicada porque la ludopatía es castigo precio fase ganancia fase pérdida muy rápida la estimulación es muy difícil las adicciones extrañas porque no las cuentan los chavales las nuevas adicciones son muy complicadas pero las más difíciles sobre todo miren y no sé si hay más preguntas para no alargarme luego les cuento si se acuerdan les cuento una cosa respecto a esto muchas gracias por la exposición mi pregunta es ¿qué opina usted el hábito que tiene en la sierra de chachar coca? ¿no? según usted ahorita no sé si le he entendido bien de que la hoja de coca no es la adictiva ¿no? ajá muy bien sí no es tan adictiva las sustancias naturales no son tan adictivas las hojas de coca masticar hojas de coca no es tan adictivo es pero no es tan adictivo como el producto que ha hecho Europa ¿vale? con el con el principio con el alcaloide Europa lo ha convertido en polvo blanco en cocaína eso es tremendamente adictivo pero iba ácido clorhídrico derivados del petróleo etc. la hoja de coca natural no es no es igual químicamente no entro en asuntos morales sobre su consumo solo hablo químicamente es menos adictiva pregunta de la Universidad Nacional de Juliaca ¿qué opina sobre el alcoholismo? bueno es terrible terrible quizá esta sea también una de las adicciones más más difíciles el alcoholismo fíjense ustedes el alcohol es muy poco adictivo se sorprenderán el alcohol es es difícil ser alcohólico pero el que lo padece claro ve a decirle no ese porcentaje ve a decírselo no podemos pero realmente la sustancia el etanol son las sustancias socialmente aceptadas y legales el alcohol y el tabaco y el índice de alcoholismo es relativamente bajo hablamos siempre desde el punto de vista informativo por supuesto el que es alcohólico es un drama y para él pues ha sido su vida pero el alcohol no es su esencia no es la adicción o sea su estructura respecto a otras drogas claro que produce adicción pero no es tan adictivo ahora bien el alcoholismo hay mucha ayuda el problema es que está en la calle al ser social tú no puedes decir a un alcohólico no pases por un bar claro lo dices pero a la esquina estás viendo estímulos constantemente botellas hablando cada canción habla del alcohol cada película en las charlas que desarrollamos con los padres lo vemos una de tres canciones está recordando el alcohol esto lo convierte en canciones muy románticas canciones de borracheras claro la gran mayoría no es alcohólica pero para el alcohólico esto es terrible entonces ¿por qué es tan difícil? porque socialmente está aceptado el alcohol y para él es el gran drama de su vida y porque además nadie le entiende si amanece en otra casa con alguien y no se acuerda nadie va a creer que realmente no quería hacerlo van a pensar que otra vez que sin vergüenza ¿no? esto lo hace lo hace muy duro muy duro sí buenas noches para felicitarlo por la exposición que importante porque usted lo ha vivido en carne propia y se ha puesto a estudiar este tema que es muy importante el que le habla he sido en una oportunidad miembro de un comité antidrogas justo en Jesús María cuando los chicos o sea hablo de los niños jóvenes y adultos en los meses de enero a marzo estaban en calle o sea no tenían nada que hacer porque pienso yo y eso creo que usted con la experiencia que usted tiene porque ha leído mucho y lo ha vivido en carne propia los chicos o las personas cualquiera que fuera para entrar a una adicción a algo o a una droga o una sustancia es porque es un escape para él el no tener nada que hacer el sentirse con un problema y ve la forma más rápida de poder salir a ese problema ya sea fumando o adicción a los juegos o al internet qué sé yo entonces el problema es que los gobiernos los gobiernos en eso quiero que usted me aclare la cosa acá no solamente aquí habla sino acá el público en general que el gobierno que tiene el poder todos los gobiernos de cada país deberían deberían tomar los medios de comunicación como la radio la televisión los periódicos para hacer en que sea en el periódico una hojita sobre el tema de adicciones drogas qué sé yo eso sería en el periódico la radio igual la televisión que no lo hace más los tienen idiotizados con novelas o programas estúpidos que no tienen un una esencia buena para el pueblo o sea al pueblo educarlo educarlo sobre la prevención para mí el que habla lo que usted tocó ese punto uno para mí es un punto importantísimo la prevención en todos los sentidos en todo no solamente en la adicción en todo prevenir entonces no estamos haciendo nada por eso que las drogas cada día traen más como dijo un compañero anterior delincuencia entonces la pregunta específica es qué se puede hacer no solamente para que los gobiernos de turno hagan algo por este tema que es importantísimo sino es un escape del ser humano a su presión que tiene porque usted lo vivió no sé cuál fue su presión esa es la pregunta muy bien pues por ejemplo lo que hacen ustedes hoy aquí lo que han hecho ustedes aquí venir aguantarme todo este rato escuchar el tema es porque les interesa eso es una actividad que se puede hacer entre todos sensibilizarnos no olviden que la búsqueda del placer está en el ser humano entonces hacer muchas cosas entre todos porque no te toca hoy te puede tocar mañana y por estar preparado cualquiera que sea su actividad su actividad gracias pregunta del departamento de ICA Universidad Autónoma de ICA ¿cómo influye la presencia de un padre alcohólico en uno de sus hijos dentro de la familia? bueno vamos a ver al hijo qué va a hacer normalmente es un drama y se hereda hemos dicho herencia probablemente es un drama la mayor parte de alcohólicos sus padres eran alcohólicos la mayor parte se hereda lo ve en casa lo vive lo padece entonces al final hay un factor genético importante no en todos los casos pero la mayoría o sea es un ejemplo de adicción hereditaria buenas noches ante todo mis más sinceras felicitaciones al expositor por su diserción mi pregunta es se habla mucho de las drogas relacionadas a una sustancia o sea la adicción relacionada a una sustancia drogadición alcoholismo etcétera pero haciendo un mayor énfasis en lo que es por ejemplo la ludopatía o las adicciones de comportamiento como por ejemplo también la adicción al sexo este tipo de adicciones podrían acarrear cuadros patológicos mayores como de esquizofrenia o de ese tipo de enfermedades si bueno al no ser sustancias exógenas y tóxicas la psicosis por ejemplo o los cuadros paranoides es más complicado que aparezcan normalmente este tipo de adicciones comportamentales conllevan trastornos de ansiedad depresión de pensamiento es decir la psicosis paranoide o esquizofrenia proviene más bien de las sustancias tóxicas los comportamientos son productos o producen ansiedad miedo por ejemplo porque escondes el problema todo ese tipo de situaciones pero no se ha vinculado todavía excepto en los casos de muerte por videojuego que se han estudiado han muerto realmente jugando pero esos son casos muy extremos pero no no suelen asociarse a ese tipo de patologías pregunta de ICA Universidad Autónoma de ICA ¿qué estrategias podríamos implementar para la reducción de adicciones en nuestro país o en la ciudad? ¿qué estrategias perdón? ¿qué estrategias? ¿qué estrategias podríamos implementar para la reducción de adicciones en nuestro país o en la ciudad? muy bien pues primero incorporar en los colegios esta esta asignatura tecnología y adicción por ejemplo en el nombre que quieran educar en valores que se intenta hacer pero asociados a las problemáticas de hoy a las adicciones de hoy ¿qué ocurre con Instagram? no se trata de prohibir por prohibir no se trata de la prohibición eso no sirve se trata de la educación en valores ¿qué tiene de bueno una red social y dónde está el peligro? eso no lo están haciendo las escuelas no lo están haciendo los colegios porque no están viendo la relación entre que una niña quiera ser o quiera vestirse de una manera y publique en Instagram grabarán sus fotos y usurpen su identidad y acabe muriendo como es el caso de Amanda Todd suicidándose con 15 años esto es terrible bueno pues todo este tipo de cosas yo haría incorporar en el colegio hacer un gran abanico de profesionales que trabajen juntos de la mano leer la nueva literatura sobre las drogas la nueva información no todos los libros son iguales ver qué ha cambiado en nuestro mensaje o qué puede cambiar muy buena noche mi nombre es Marco Antonio Vidal quisiera hacer un enfoque más transversal en término general en primer lugar supongo que teniendo nosotros hablamos nosotros Latinoamérica gran parte de lo que es la mata de productos donde se elabora específicamente fármacos que ojo drogas también implica fármacos que no necesariamente es algo negativo por si acaso aclarando el punto como transversalmente se está viendo si sabe algo la OMS este aspecto de ver una política global en términos a por ejemplo acá 2030 para ver elaborar estrategia en proceso a llamémosle Latinoamérica Europa Asia y demás continentes cosa sabe algo al respecto transversalidad muy bien si bueno yo tengo unas tarjetas al final si quieren yo les dejo unas tarjetas en mi en mi página web en mi portal hay toda es gratuito todo usted puede descargar aparte de artículos mi material están a ver están todas las estrategias que usted menciona de la OMS en mi portal yo si quieren les entrego luego esto puede ser interesante a veces pues escriben en anónimos madres preocupadas padres es un portal gratuito donde tienen ustedes mucha información que descargan en fin les dejo estas tarjetas y ahí precisamente en la parte de los libros que tengo están las estrategias de la OMS hasta el 2019 todas las pasadas y usted puede leerlas es muy interesante y en cada país en fin se trabaja yo les doy luego si quieren las tres pregunta del departamento de Piura Municipal Provincial de Fechura una persona sana que desee experimentar con alguna droga podría llegar a caer en adicción bien bueno normalmente no generalmente no ahora bien esta respuesta es yo voy a probarlo porque quiero experimentar ese placer ¿os acordáis que decíamos diez veces más que lo más placentero de tu vida? imagínate lo más placentero de tu vida diez veces más ¿lo quieres probar? tentador ¿no? quitemos la moral un momentito fuera moral piense usted en algo que le el recuerdo más maravilloso de su vida ya lo tienen en mente bueno multiplíquenlo por diez eso les va a pasar con la droga no pero el ejecutivo de corbata moralista este no este es el primero esto es muy atractivo para el joven ahora piensen ustedes que también en la primera raya si es una raya puede morir en la primera puede desarrollar compulsividad y puede desarrollar ya su cerebro va a empezar a adaptarse porque el cerebro entiende que hay algo nuevo y muy potente se intenta adaptar lógicamente gracias a Dios no cae rápidamente sino es todo un proceso hay que repetirlo pero ya lo va a recordar el cerebro ya lo va a grabar y además suele estar asociado en Europa por ejemplo con música con amigos cada cultura tiene su propio entonces lo va a pasar genial límbicamente o sea neuronalmente por eso no es aconsejable pero no hay que decirle no te va a matar no si lo haces morirás no porque luego lo hacen y se sugestionan especialmente si es religioso y es horrible es peor que decirle la verdad mira hijo es una oferta tremenda va a pasarte esto pero es mentira o sea la sensación de placer es real pero el placer es mentira porque está modificando el sistema de placer ¿me explico? no estás desarrollando el sexo lo estás anulando pero esto no lo sabe porque las sensaciones de placer y hoy en día se comercializa con sensaciones y es muy triste porque las sensaciones son como las hojas vienen y van pero los principios los valores permanecen podría morir y podría desarrollar adicción sí buenas noches primeramente felicitarlo estoy muy contenta con su exposición me voy muy enseñada y en verdad lo felicito por compartir esa experiencia única en verdad y buen profesionalismo me siento contenta mi pregunta es la siguiente ¿por qué hay países que permiten a lo menos yo lo veo de esa manera que lo ven en los medios televisivos países que han permitido que se compre por decir la marihuana el consumo personal que puede estar permitido yo le pregunto a usted primeramente quizás el que lo el que lo escucha el que lo ve yo primeramente me quedo sorprendida porque estamos mi país quisiera verlo sano ¿quién no quiere ver su país sano? mi pregunta es a usted ¿cómo ve esas propagandas que lo llegan por medios televisivos también por medios periodísticos ¿cómo lo tomaría usted? sé que usted viene de España un país europeo ¿cómo lo toman el día de ahora los jóvenes de ahora dicen pero si es normal porque yo lo veo que si es permitido en otros países quisiera por favor su respuesta muchas gracias gracias de verdad yo también he estado muy a gusto con ustedes muy encantado de este sitio la verdad pues es un debate en el que yo me agarro sobre todo de los expertos cuando es un debate de esta envergadura pienso en lo que dicen los expertos la legalización de drogas no es bueno porque especialmente ¿por qué? porque ahora los jóvenes y medio mundo está diciendo la marihuana la conocemos no es adictiva no pasa nada mira Suiza mira países donde se está legalizando ojo tiene un uso medicinal terapéutico bueno pero eso es un uso médico no un abuso de la sustancia en la calle es muy distinto entonces el joven dice no mira es que es buena para curar el cáncer es buena para el dolor hombre el uso médico no tiene nada que ver en Estados Unidos te puedes comprar pero no es lo mismo que fumarla como hacen los jóvenes y en esa confusión de información quieren legalizarla pensando que es bueno pero los expertos alertan sería mucho peor las drogas legales son las más mortales realmente el alcohol y el tabaco son las drogas que más muertes han causado y la marihuana después pregunta de la Universidad Autónoma de ICA ¿por qué algunos consumidores de drogas como el tabaco no se vuelven adictos? bueno no se puede porque nunca te vuelves adicto volverse adicto no es lo lógico sería volverse no adicto arrepentirse que es volverse no a ver la adicción primero la mayor parte de los que fuman no quieren fumar 90% luego ya hay un factor ahí extraño no quiero fumar pero lo hago anda pero no hay adicción pero si estás haciendo algo que no quieres muy pocos fuman por placer luego de entrada corregiríamos esto de no volverse adicto luego la adicción tiene fases y de desarrollo y de dependencia no es lo mismo una adicción terrible como la que yo he padecido que un camino adictivo diferente es decir es un viaje un viaje un camino que se puede cortar en cualquier momento y tratar en el caso del tabaco al ser una sustancia que no no está en el organismo mucho tiempo no aparecen intoxicaciones pero yo creo que son la mayor parte realmente adictos en la palabra en el sentido de que hacen algo que no quieren hacer y eso ya es una definición de adicción ¿no? Buenas noches muchísimas gracias por compartir su conocimiento y mi pregunta bueno en sí hay dos preguntas que tengo yo la primera es cómo nosotros nos podemos dar cuenta de cómo nuestros hijos están incursionando en la droga ¿no? o sea cuáles son esos hábitos que ellos adoptan y la otra pregunta es que si existe algún examen que se pueda detectar desde qué tiempo la persona está consumiendo esta droga Muchísimas gracias Bueno, no estáis cansados ¿no? Vale No, yo estoy encantado lo digo sufro por ustedes de verdad aprovechar que tenéis un drogadicto delante hacerles todas las preguntas que queráis me parece muy bien de verdad que no es propaganda en las hojitas que ustedes tienen pueden escribir para obtener algunos de mis libros no lo hago por propaganda lo hago sinceramente porque este tipo lo tiene usted es la relación con con Fernando Castro por el tema del libro porque realmente ahí hablamos de casi 100 puntos en los que puedes detectar que tu hijo consume por ejemplo 100 situaciones significativas no necesariamente demostrar mi hijo está consumiendo porque ha cambiado de amigos no pero hay 100 100 situaciones en las que yo señalo las que más evidentes son de que pasa algo por ejemplo aparte del cambio de amigos de la apatía el cambio de la alimentación pero esto también lo produce una mala noticia en el caso adictivo según el tipo de hijo y las sospechas bueno pues ahí tiene usted todo un desarrollo punto por punto de cómo saber si mi hijo consume o no y respecto a la segunda pregunta del momento es una gran pregunta porque nunca no sabemos en qué momento exacto nos hemos convertido en adictos por ejemplo en qué momento yo dejé de ser consumidor y pasé a ser un adicto no lo puedo saber pero díganme ustedes ¿pueden saber por qué eligen a una persona como amistad o como pareja? tampoco se sabe ¿por qué ustedes eligen a su pareja? sí, compatibilidad de caracteres era muy guapo me mandaba flores ahora ya no bueno, lo eligen pero ustedes díganme ¿por qué? porque esa persona y no otra cerebralmente no hay respuesta hay interconexión ¿en qué momento yo me convertí en un adicto? es un viaje de hecho de hecho y perdonen que lo diga sí, es un viaje en el que yo nunca dejaré de ser un adicto esto algunos no lo entienden y les da miedo o si no ¿cómo vas a vivir? fíjate no te vamos a dar trabajo porque eres un exadicto pero yo soy feliz aceptando mi enfermedad no tiene final mi cerebro ya está sensibilizado yo no no perdón no pero yo nunca más podría volver a consumir la droga y pensar que no me pasará nada porque el cerebro ya ya está sensibilizado de por vida es un fracaso no es pensar yo soy un cocainómano toda mi vida que mantiene su abstinencia y que está feliz de estar aquí en el martes democrático hermoso y vivir así es descubrir una nueva forma de vida una nueva forma de afrontar los problemas pero yo soy muy consciente que ya no soy ni puedo ser el que quería ser pero es que la vida que es lo que planeas y luego lo que ocurre adaptarse a aceptar la enfermedad por eso en ese viaje que no sé cuándo comenzó probablemente antes del consumo antes de consumir en tu pensamiento hay un pensamiento adictivo si tú dices no me perdono algo estás fomentando una adicción no me quiero no me perdono esto baja autoestima eso ahí inicias el viaje la baja autoestima es un factor de riesgo las adicciones no son solo sustancias en mi caso sí pero cuántas tapaderas hay ocultas la pornografía online el chat etcétera en fin demasiadas demasiados aspectos pero yo no sabría decir en qué momento pregunta de Depuno Universidad Nacional del Altiplano en Puno se ha trabajado curso de familia fuerte pero no no es suficiente ¿qué alimentos apoyarían su recuperación? alimentos es un poco la pregunta que hacía usted ¿no? mire la misma la misma pregunta sí ricos en tritófano decimos y ricos en fortalecer la parte de que alimenta el cerebro minerales oligomentos mucha agua ¿por qué? porque el cerebro mira el cerebro del adicto consume mucha glucosa ahora entenderás por qué en tu casa como mucho te cojo cucharadas de glucosa no eso sale Buenas noches ante todo felicito su ponencia mi pregunta es ¿qué estrategias se pueden llevar a cabo para poder disminuir la vulnerabilidad en personas que tienen una enfermedad mental ¿no? muy bien esto es interesantísimo porque por ejemplo la nicotina es muy buena para los esquizofrénicos es que extraño ¿no? es un poco lo que decían por ahí el uso correcto de algunas drogas de algunos venenos fármaco significa veneno en griego y el símbolo es una serpiente el veneno cura puede curar en un caso así las drogas desde el punto de vista médico pueden funcionar pueden funcionar por ejemplo en la esquizofrenia o niños con déficit de atención se les da anfetamina que si la toma una persona normal es muy estimulante ¿no? porque el cerebro ya obtiene sus entonces en ese tipo de casos hay que ir a especialistas y hay que tratarlos muy bien y probablemente medicarlos son casos excepcionales los factores de riesgo hay mucho más graves si consumen drogas de la calle muy peligroso muy muy peligroso pregunta de TACNA universidad Jorge Brazade Grokman un consumidor que debido a su necesidad de consumo puede tener cambios en su orientación sexual y pone entre paréntesis considerando que se llegue a prostituir para tener recursos para el consumo bueno es la pregunta ¿quién la ha hecho? pues pues hay que escribirles que son un poco crueles a ver mira yo en el libro lo explico además mi primera la primera mujer con quien yo estuve ella era prostituta ¿no? y teníamos bueno tenía tres hijos de dos padres bueno y yo pues a ver Quijote como el Quijote vamos a sacarla de aquí de este mundo ¿no? en el libro está explicado bueno ella es consumidora siempre lo es y claro en la prostitución es un premio para ella es un premio porque lo que está haciendo se lo merece etcétera yo no llegaría tan lejos en esa pregunta no creo que se prostituyen para conseguir voluntariamente ese drama pero hay que estudiar cada sujeto lo que sí es cierto es que según el uso de algunas drogas y con quién y en qué momento puedes hacer cosas no es una orientación sexual sino que el sexo la concepción del sexo puede ser diferente por ejemplo se llaman las fiestas chemsex ¿las conocen? son fiestas en las que se consume mucha droga muchos días y se tienen relaciones con personas desconocidas entre todos jóvenes hombres con hombres chicos con chicos chicos con chicas estás invitados tienen muchísimo éxito hay incluso un documental y una película chemsex y es muy peligroso porque están muchos días sin protección ahí por ejemplo no es que cambie la orientación sexual es que la percepción del sexo y del placer en ellos es potenciada está muy potenciada y disfrutan durante ese momento aunque lo están destruyendo pero ahí tienen un ejemplo de un cambio no un cambio en la sexualidad Buenas noches felicitándose por su exposición vengo de Ayacucho quería hacerle dos preguntas de acuerdo a la historia no hace 100 años o más creo Estados Unidos y Europa padecían de la prohibición del alcohol y el tabaco ¿no? en otras épocas hay probabilidad que se pase igual con la cocaína o con la marihuana se pueda no legalizar una de las preguntas y otro si las sustancias químicas ayudan a las personas a que puedan tener mejor retención en la memoria para que no para que no sé para que puedan desarrollarse o ser mejores académicamente o en su trabajo o en su cosas es un poco también parecido en la primera pregunta es un debate que no es mío pero mientras haya dinero por medio y en esas cantidades no creo que la legalización ocurra y por otro lado pienso que sería un error en esas sustancias ¿no? podrían evitar realmente el tráfico eso estoy convencido no lo hacen es por intereses pero es un debate en el que en mi opinión no ocurrirá ¿no? no ocurrirá sobre todo en las drogas llamadas duras drogas duras como la cocaína la heroína etcétera y respecto a la segunda pregunta el ritalin por ejemplo es un medicamento ahora que está muy utilizado en los estudiantes ritalin por ejemplo que es el ritalin es bicodina realmente el ritalin es un psicostimulante es una anfetamina y toman para estudiar decíamos aquí que una de las razones es el rendimiento ¿no? a veces ocurre pero claro son pastillas en la farmacia ¿vale? entonces es una droga claro pero es diferente uso influye mucho el uso de la droga el abuso y la dependencia tres partes cómo te drogas con quién etcétera entonces ahí es medicina farmacia yo no estoy de acuerdo ¿no? porque estás equivocando al alumno pero no es lo mismo no es una droga igual que en la calle ¿no? Pregunta de Arequipa Universidad Católica San Pablo de Arequipa ¿basta con consumir una vez droga para que una persona se vuelva adicta? es la misma pregunta de antes sí ya la hemos contestado sí pregunta desde la Universidad Autónoma de Ica ¿cómo ayudar a un adolescente huérfano que está en drogas? ¿cómo ayudarle? ¿quién? ¿a un adolescente pero quién? ¿la familia? es huérfano ¿cómo ayudarle a él? que no tiene a nadie ah, vale gran pregunta bueno los huérfanos desarrollan adaptabilidad ¿recordáis la experiencia con los animales enjaulados solos? desarrollan adaptabilidad realmente vive un drama pero no está tan solo porque si está en un sitio si está en un sitio si se tiene que criar en la calle pues pero a veces generan adaptabilidad y fortaleza porque claro tienen que sobrevivir y según se adapten o no ¿qué habría que hacer ahí? si hubiera una información y para eso están este tipo de eventos si hubiera una información en la que el colés todos todos incluiríamos en vez de tanta moralidad sobre las drogas y tanta hipocresía enseñarlas realmente lo que son y aplicar realmente la formación de las personas sería muy distinto pero nadie quiere hablar de drogas de esta manera nadie sigue siendo un tabú y esto no puede ser buenas noches muchas gracias por su exposición mi pregunta iba con respecto a a una pequeña conversación que en algún momento tuve con una compañera que hizo un intercambio en una institución donde trabajan en el tratamiento de consumo de drogas en adolescentes la cual en la conversación ella me mencionó que tanto más que nada adultas mujeres personas se inyectan sustancias en menores dosis en Europa para poder llevar su tratamiento que tanto ya que está en Europa un tratamiento inyectado que se han consumido cierta droga dentro de su tratamiento es inyectarse esa droga también que tanto tiene de cierto no lo conozco conozco sustituir un opiáceo como la heroína por otra sustancia que es la metadona eso sí que los controlas pero no conozco no no porque inyectarse es ya un acto que recuerda al cerebro no no en todo caso no son bebidas o es en intervenciones no pero nunca es inyectado yo no lo conozco en ese caso pregunta de Arequipa Universidad Católica San Pablo la adicción a la pornografía podría causar trastornos ansiosos depresivos y qué posibles soluciones existe para dicho problema sí cierto no sólo eso sino además compulsividad una adicción a la masturbación es terrible porque la persona que tiene este problema imaginaos que además lo hace en los baños en cada 20 minutos ha desarrollado ya esa adicción terrible y como se enteren claro a nosotros nos da risa adictos a la masturbación pero es terrible no sólo desarrollan efectivamente ansiedad trastornos sino cuál era la pregunta perdón que estoy de acuerdo esa adicción la adicción a la pornografía podría causar trastornos ansiosos depresivos sí exacto qué posibles soluciones las soluciones las soluciones ahora vale pues las soluciones lo que estamos viendo primero tener un canal en el que esta persona pueda decirlo ¿a dónde va? no va a ir a alcohólicos anónimos no va a ir al hospital no va a ir probablemente a su mujer lo va a ocultar menos no va a ir ¿dónde va? nosotros ¿no? es decir no nosotros o yo en este caso sino que hubiera canales bien sea internet en una página anónimos permitiéndola mire usted tengo este problema y entonces ayudarle con personas realmente sensibilizadas con esto y la ayuda es muy parecida habría que saber cuántas veces de qué manera y cambiar ¿no? un poco cambiar el mundo el hábito y trabajar con él trabajar con él codo a codo pero ya el hecho de que pueda decirlo ya es una ayuda ¿qué haría yo? ¿dónde lo puede decir esta persona? en portales donde la universidad quien sea los fomente buenas noches soy trabajadora social y trabajo en un centro de formación técnica dirigido a jóvenes de 16 a 25 años en este grupo se ha identificado posiblemente haya más pero visiblemente hay dos jóvenes que son presuntos consumidores de drogas desde su experiencia ¿cuáles serían las diferentes formas de abordaje? para estos casos bueno primero acercarnos a esos chicos de forma natural que se droguen o no ahora mismo es irrelevante fíjense ustedes lo que les digo no es lo más importante tenemos que cambiar la idea es decir que se droguen es muy importante claro nos preocupa a todos ojalá no ocurriera pero va a ocurrir si fuera el caso entonces tenemos que cambiar de estrategia y decir bueno hay un problema y no es un problema de voluntad no es un problema de blanco o negro te drogas va bien no te drogas va mal de hecho a un abstinente toda tu vida no significa que hayas tratado tu adicción ¿me entiende usted? aunque no consumieras eso no es sinónimo de éxito ojo lo que no queremos no es que no consuma solo lo que queremos es tratar su adicción y que vuelva a vivir porque puede mantenerse abstinente llega un momento a los 20 años que recae y prepárese usted por eso ahora mismo que se drogue o no no nos no lo más importante es él su corazón su vida su alma su entorno que es lo que hay alrededor de él no si se droga o no ya llegaremos ya llegaremos porque es igual es igual ni número de veces ni cantidad es decir en este caso tenemos que abordar a él y poco a poco trabajar y lo conseguiremos claro dejará de de consumir pero no solo eso sino que lo más importante acuérdese el receptor está apagado que consuma o no lo que voy a no puedo porque le voy a decir no vas a consumir no no prometo no o va a estar nueve meses en un centro sale y consume tres meses sin consumir salen y consumen no vamos a trabajar los receptores vamos a perdonarte tú te quieres vamos a trabajar con él él va a empezar y él solito él mismo va va a sentirse mejor pero si seguimos trabajando solamente en la extinencia nos equivocaremos sobre todo porque hay adiciones que no se consume ninguna sustancia pregunta de la Universidad Autónoma de Ica ¿cuál es la droga que más se consume en el Perú y a qué edad la consumen frecuentemente los jóvenes? bueno ustedes aquí consumen el terocalo consumen un poco un inhalante pero realmente son las tres las mismas me he preocupado de observarlo el alcohol marihuana y cocaína lo que pasa es que es distinto es distinto a la europea pero el terocal los inhalantes esos óxidos los niños sobre todo muy pobres esos que inhalan inhalan el terocal que lo llaman ustedes aquí pero las tres drogas también de Europa principalmente el alcohol y marihuana y cocaína esas son esas son sí ante todo muy buenas noches y felicitarlo por la ponencia tenía dos preguntas ya tomó eso lo que pasa es que yo trabajo con chicos que tienen consumo de inhalantes el terocal quisiera saber si por ahí tiene algunos procedimientos para ver un tratamiento el nivel de digamos de deterioro que puede causar y la otra pregunta es ¿tiene que ver mucho el factor de residencia de la persona para poder recuperarse? ¿la residencia? sí la residencia de la persona el lugar donde vive ¿no? no, no, no para poder salir del estado activo resiliencia resiliencia ah rebote resiliencia perdón perdón sí la fuerza para ya ya había entendido residencia sí terocal terrible para los niños es muy muy dañino muy muy dañino muy dañino el inhalante y la resiliencia es importante en su momento porque según el momento en el que esté el adicto no olvidemos que la resiliencia la fuerza está muy debilitada la vulnerabilidad está muy afectada entonces apenas va a creer en él ¿no? va a hacer una vida entonces yo la resiliencia es muy importante pero en su momento normalmente el adicto suele generarla y con mucha fuerza además la resiliencia cuando pasa experiencias de este tipo ¿no? porque son muy fuertes en su momento sí sí que es importante pregunta desde ICA desde qué edad universidad autónoma de ICA desde qué edad considera usted que se debe educar o informar sobre las drogas y las adicciones bueno desde antes de nacer le ponemos música clásica al bebé ¿eh? le ponemos no desde 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 el principio desde el principio eso de hablar no 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 hablamos de drogas o hablamos de todo ya otra cosa es como hablar porque si no el niño los van a crecer aparte de los padres y ahora está habiendo la generación ni 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 trabajo ni estudio y me drogo y tú me pagas y además la droga y como te pongas tonto soy violento los adolescentes los niños a los padres los padres están desesperados porque son maltratados por sus hijos esto es cierto esto es cierto o sea que cuando hablaste desde el principio desde el principio buenas noches eh en realidad la adicción afecta al paciente ¿no? es verdad pero también afecta a la familia es decir hay una enfermedad multifamiliar se podría decir y además si no se hace mucho o nada por la codependencia me gustaría que usted toque un poquito de este tema yo sé que es largo y si hay dentro de sus páginas pues sería muy interesante bueno genial es terrible gran pregunta en mi libro también está no es por ni siquiera venderles el libro no 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 cómprenlo pero no no es eso pero gracias la codependencia es muy importante también se desarrolla ahí precisamente porque desgraciadamente los pobres padres no hacen lo que tienen que hacer no saben no les ha enseñado nadie sufren muchísimo los protegen cuando no les tienen que proteger los abandonan cuando los tienen que acoger en fin es todo un drama ahí exponemos también cómo actuar en función de cada caso pero lo que es evidente es que sufren muchísimo las esposas o los esposos los hijos también los hijos son víctimas con el adicto sufre todo el mundo pero el adicto lo sabe y eso le hunde más por eso lo esconde su enfermedad y se autodestruye no quiero hacer daño a mi mamá no quiero hacer daño y al final hay sobredosis que era un vicioso no hay que ayudarle y hay que ayudarle a los padres o los padres es que me da mucha pena que si no va a hacer eso bueno tú escucha no vas a fomentar esto y a veces incluso no hay cura es que es un cáncer es que no vemos la adicción como una enfermedad la vemos yo digo tengo pancreatitis ya está cáncer de pulmón nadie nadie me va a decir nada al revés igual hasta compasión tendríais pero si os digo soy cocainómano es como si que habrás hecho hijo mío en tu vida pero realmente es una enfermedad y a veces los padres tienen que entender si llegamos a tiempo o no porque a veces hay tratamientos muy largos salen ilusionados y al cabo de un tiempo recaen 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 y es peor por eso por eso hay que ayudarles también incluiría en el proyecto educativo por supuesto a los codependientes que sufren mucho si, si gran pregunta muy bien buenas noches ante todo felicitarlo por la ponencia mi pregunta es en cuanto a la abstinencia que hace un momento mencionó usted los digamos los comportamientos que estas personas presentan como es la ansiedad el tema de lo que es el escupir constantemente el estar en movimientos estereotipados etcétera esas personas que presentan estos síntomas realmente todavía no están curados quería que me aclare bien esa parte que usted mencionó si es que esas personas que presentan todavía estos comportamientos están o no curados muy bien a veces lo hemos visto también a veces según el tipo de droga los opiáceos como la heroína cambian la fisiología vomitas mucho es un alucinógeno entonces es un es distinta droga a la cocaína que es un psicoestimulante entonces depende la droga vomitas entonces en la fase de desintoxicación tenemos que eliminar del organismo todo entonces eso puede producir vómitos puede producir ansiedad con el paso del tiempo sin consumo a veces se da el caso claro el cerebro está readaptándose todo el organismo está a una nueva situación ya no está la sustancia entonces a veces el organismo desarrolla temperaturas corporales frías no quiere decir que esté drogándose que cambia la homeostasis el termostato puede producir a veces alguna sudoración puede producir brusismo que es lo que me pasó a mí morderse la lengua por la noche te arrancabas yo tengo algunas llagas te la arrancas pero eso es por los propios organismos que está cambiando el brusismo que a veces lo padece la gente no pasa nada hay que estar contentos mejor el brusismo que la cocaína quiero decir es bonito porque el cuerpo se está adaptando a una nueva situación y hay que aplaudir esa parte sobre todo si tiene miedo a la heroína pero es un momento de muy muy mal y luego hacia arriba a mí esas partes me encantan porque es cuando se lucha cuando de verdad cuando estás y no va a pasar nada dame, dame la droga que me muero no, no te vas a morir por favor, por favor no el adicto miente mucho que no, te prometo esta vez no es la última vez ya me toca que tengo cariño y claro no, no pasa no me la quite le está sudando parece que le va a dar algo no, no pasa nada que valientes son ustedes los últimos muchas gracias buenas noches si señor expositor muy buenas noches un gusto poder compartir con ustedes este martes democrático muchas gracias querida España valga de paso mi esposo es español muy bien un gusto señor expositor me resulta muy interesante este tema yo creo que todas las familias en cierta forma ya sea a través en forma directa de algún familiar en forma indirecta o tal vez tal vez a través de algún amigo no, alguna amistad hemos podido ver este tema tan complejo no, como es la adicción a las drogas y yo me pregunto ¿cómo es posible que viviendo un tema tan tan duro tan tan doliente ¿qué pasa con los gobiernos? ¿por qué por qué tenemos este recortes en nuestros programas educativos ¿por qué este tema tan importante tan sensible no forma parte de este programa como un curso desde la niñez para poder experimentar en los chicos ¿no? la capacidad de entendimiento desde jóvenes y no solamente en mi país que es un es un es un cuadro crítico ¿no? sino a nivel también de otros países como es Europa eso es disculpe bueno la sensibilización ¿verdad? del problema claro si les pasara a sus hijos si les pasara a ellos cuando ves esto del cerebro sí, sí qué interesante pues te pasa a ti ¿cómo? o a tu hijo es una cuestión de sensibilización social si lo ven como un problema no lo ven si realmente nos ayudan o no nos ayudan si nos dan trabajo no nos dan si los colegios lo ven útil o no yo creo que poco a poco cuando empiece el bombardeo de adolescentes llamando a las puertas pidiendo ayuda es cuando van a empezar a escucharnos cuando empiecen ayuda por adicciones a Facebook por adicciones a Instagram porque una niña ha sido maltratada desaparecida o violada o sea cuando empiecen este tipo de problemas realmente nos escucharán un poquito más pero bueno yo creo que entre todos es una cuestión de sensibilidad social un proyecto educativo al alcance de todos y las políticas pues bueno tienen que comprenderlo tienen que yo creo que tienen que ir incorporándolo ya en las aulas sí sin duda insertarlo insertarlo en las aulas estoy totalmente convencido pero para eso tienen que escucharnos comprender qué pasa con las redes están usando las redes ¿quién tiene móvil? en España por ejemplo el 100% el 100% mayores de 13 años 100% una niña de 13 años con un móvil ¿qué estás haciendo? 100% no, no pasa nada ¿no? es un móvil como que no pasa nada ¿sabes lo que es Instagram? pero no es que rompamos Instagram o no gracias a a las redes estoy aquí con ustedes etcétera no, no tienen un uso bueno pero que un niño con 13 años tenga un móvil y pueda acceder a Instagram y pueda en fin yo explico bastantes casos ya reales ¿no? una niña levanta y enseña sus pechos y su vida se acabó así de sencillo ¿qué les parece? y su madre era profesora en un colegio en Vancouver ahora seguro que esa madre para toda la vida quedará marcada mi niña de 15 años se suicida además se suicida en internet ¿qué les parece? no le dio tiempo ni a consumir sustancias pobrecita y solo porque enseñó su pecho y usurparon su identidad en fin un problema de sensibilidad Buenas noches expositor excelente exposición muchas felicidades mi pregunta es bueno ya hemos visto las diferentes zonas en las que puede afectar las drogas ¿no es así? pero yo le puedo decir a un adolescente oye no te drogues porque va a afectar tu neocortex y el adolescente va a decir ¿qué es el neocortex? entonces yo quisiera que usted me pueda especificar por favor ¿qué funciones del neocortex son afectadas por las drogas o de otras zonas también como el sistema líndico y etcétera? muy bien sobre todo el órbito frontal el órbito frontal la amígdala y el núcleo acumbes donde está el sistema de recompensa esas tres partes se dañan muchísimo más que se daña el adolescente todos interactuamos con el corte es unido al sistema límbico unido entonces si utilizamos drogas y hay adicción que no es lo mismo eso se daña se daña como hemos visto con la tarta ¿no? quiero comer quiero comer tarta quiero comer tarta y no paro que el órbito frontal no funciona cuando consumas cocaína no vas a parar hasta que te sangre la nariz o caigas dormido el órbito frontal pero esto al adicto le da igual tú puedes decirme si consumes esta te vas a morir me da igual voy a matar a tu hija me da igual si consumes fíjense lo que les digo si consumes esto tu hija va a morir elige ustedes dirán no va a consumir ¿no? consume y ahora díganme es un problema de voluntad no 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 es un problema de voluntad es una enfermedad del cerebro obviamente habría que intervenir estabilizarlo y entonces razonaría ¿cómo voy a hacer esto? pero en el momento en la acción del cerebro ustedes ahora están cansados quieren irse cenarán dormirán prueben al no dormir prueben un día dos días prueben ¿aguantarían? no aguantan pero aquí si quieren lo pueden hacer fuerza de voluntad venga ánimo no la fuerza de voluntad no no quiere decir que no sirva para nada hay una parte muy importante hay que utilizarla pero no para luchar contra la droga sino para recuperar la estima para recuperar actividades que le desarrollen pero la información realmente ayuda muy poco eso es bueno en otro momento ahora le da igual ahora lo importante es ¿sabes lo que haría yo? muy bien te voy a comprar yo la droga vamos te voy a poner un vídeo de lo que puede ocurrir venga vamos no vas a evitar su consumo y tú le vas a explicar mira lo que pasa mira lo que puede pasar al final mírate a ti mismo ahora y te voy a grabar mírate a ti mismo dentro de unas horas dentro de unos días dentro de unas semanas eso le va a marcar eso sí porque al principio no va a drogarse compulsivamente hablamos de un adicto no hablamos de un consumidor hablamos de un adicto si es consumidor es distinto entonces yo haría eso por eso las campañas contra la droga no funcionan yo haría eso toma mira y va a darse cuenta y va a tener miedo ¿qué es lo que ocurre al final? que cuando pasa algo grave una sobredosis una detención se alarman y acuden a la familia y entonces se descubre todo lo que no se sabía en años ¡ah! pero te estabas drogando se descubre porque ha pasado algo pues bueno lo que tenemos que intentar es antes de todo esto antes de todo esto bueno ante todo muy buenas noches y gracias por su charla doctor mi pregunta de repente es un poco personal ¿no? respecto a su persona quisiera preguntarle así específicamente ¿cuáles fueron las palabras o lo que usted le motivó cuando tuvo ese problema que lo llevó a cambiar? bueno experiencias dramáticas que te hacen una han visto ustedes es un coma la que también es un anestésico para caballos y yo pensaba que era cocaína y es una cantidad son experiencias muy fuertes que te alarman pero lo que quizá me marcó mucho una lectura positiva ¿no? decir no el adicto no es un loco no es un estúpido no es malo hace cosas locas hace cosas malas hace cosas estúpidas y eso y eso recuperé un poco la ilusión pero es todo un proceso también para mí para mí sobre todo una comprensión muy positiva de la religión una comprensión muy positiva y liberal en el sentido de de los valores del perdón de la nueva oportunidad eso te cambia o sea no eso es el ver un nuevo despertar como creyente para mí sí una religión que no te castiga más que no te oprime que no te condena por lo que has hecho sino eso me ayudó pero es un proceso también la medicación los tratamientos son nueve años no aciertas a la primera es complicado realmente el índice de éxito no es alto es bajito es bajo desgraciadamente es bajo sí pero se puede pero se puede última pregunta ¿ya? Universidad Nacional del Altiplano Puno ¿cuál es el tipo de soporte alimenticio para personas con problemas de adicción? ¿el soporte? perdón ¿cuál es el tipo de soporte alimenticio alimenticio para personas con problemas de adicción? ya hemos hablado ¿verdad? alimentos ricos en triptófano que alimenten que fortalezcan sobre todo el corte que alimenten bien el cerebro vitaminas agua pero la alimentación sobre todo unida unido la motivación la nueva vida bueno quiero despedirme ¿no? y quiero bueno quiero de verdad agradecerles que hayan aguantado no aplausos para ustedes aplausos muchas gracias de verdad gracias por todo mucho ánimo por favor tienen mis tarjetas ánimo Dios no quiera que enfrenten nunca esto pero estoy a su disposición se lo desean muchas gracias de verdad gracias agradecemos a Diego Calvo por la importante información que compartió con nosotros hoy a ustedes muchas gracias por asistir a Marte Democrático así como a los ciudadanos que participaron desde las diferentes regiones del Perú las constancias de participación de este evento les van a ser entregadas a partir de este viernes en Girón Guayaga tres cinco ocho primer piso en el horario de nueve a una y dos a cinco de la tarde las diapositivas van a ser enviadas a sus correos electrónicos buenas noches gracias